Lo quiero a morir y es un cuchillo que me corta las venas. Lo quiero a morir y es un chiquillo que me trae de cabeza. Si fuera capaz de abrir las alas y volar libre al viento, al menos un minuto y un segundo yo podría estar sin él. Hola guapinos y guapines, ¿cómo estáis rapazos y rapaces? Lo quiero a morir pero me mata. Esto ya es una contradicción, este hombre mío que todo el día me trae de romandela, de recadera pa'lante y pa'atrás. La hora que ya, las cuatro y veinticinco de la tarde, y yo que iba pa' casa tan tranquilamente a prepararme, que hoy tengo que hacer una resonancia de la columna y de las cervicales y este hombre mandándome a recaos todo el día. Tráeme esto, vete a buscarme lo otro, llévame pa' aquí, pa' allá, pa'l otro lado. Pues hala, a buscar una pieza pa'l camión. Pero bueno, ya la cogí y ya me voy pa' casa. ¡Ay madre! Estos hombres acaben con nosotres, con les mulleres. ¿No os pasa a vosotros también? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? En que acaben con nosotros estos hombres. Yo ya no tengo tiempo ni a vivir. Ni a vivir tengo tiempo ya. ¡Ay señor, señor de las alturas! Dame paciencia, señor, dame paciencia. Pues eso, mis guapines y guapinos, que hoy tengo que ir a hacer una resonancia. Porque me lo mandó la unidad del dolor, pero ya haz... Ya el dolor ya hasta ni lo tengo, yo creo. Bueno, porque aquí ya sí, vamos con tanto retraso. Bueno, sí lo tengo, sigo teniéndolo, pero bueno. Y qué os iba a decir, que no me acordé de contaros que el día 9, que son las elecciones generales, me toca estar presidiendo... Bueno, presidiendo no, creo que estoy de vocal. Tengo que estar en una mesa electoral. Llegué la tercera vez que me toca. En una mesa electoral. De primer vocal, de segundo vocal. Y esta vez, otra vez de... De segundo vocal, siempre... Debe ser que saben, que me gusta dar a la lengua, me ponen de vocal. Oye, digo yo que sea por eso. Digo yo, no lo sé. Y de otra manera, en otro orden de cosas. Oye, martes, ni te cases, ni te embarques. Y mañana, miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, trabajo. Cinco días de relax. A ver si me da tiempo a hacer algo. Y voy a deciros. Ayer miré el tiempo y para hoy daba un... Nubes y claros y un poco de agua, de lluvia. Y bajada de temperaturas en el mi teléfono. Que debe ser cada teléfono y especial, no lo sé. ¿No os imagináis el calor tan impresionantemente exagerado? ¿Qué hace? No os lo imagináis. Es un calor agobiante. De verdad que agobia. Se te pega el cuerpo. ¡Oh! ¡Qué repunancia, por Dios! Estoy desquicida totalmente. Totalmente. Bueno, hoy ya llevé a los niños les chucherías que os enseñé el otro día. porque como ya no hay clase en toda la semana y nada, hoy os presto mucho y a mí me presto mucho más ver la cara de todos ellos. ¿Y qué os iba a decir yo? Pues eso, que tengo que hacer la resonancia, que tengo que ir a la mesa electoral, que ayer os grabé una receta, que la subiré mañana, hoy subiré este vídeo y tengo más vídeos para subir todos los días. Programaos. Para que no me digáis que os abandono. Yo os abandoné bastante. Pues ahora vais a cansar de Carmina. De la cocina de Carmina y de la furgonetina de Carmina. Vais a cansar. De todo. De todo, de todo. ¿Vais a disfrazaros para Halloween o qué? Yo no, porque llevo la disfraz de bruja todo el año. Así que no. No, 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 no. Yo solamente pongo y quito la goma de la careta en determinadas ocasiones. Leire está como loca. Con no sé qué de maléfica. Un traje rarísimo con unos cuernos extrañísimos. Está como loca. Digo, bueno, fía. Si tú y es feliz, yo también. Y nada. No sé qué más puedo deciros. ¡Ay! Qué suspiro me sale del alma, ¿viste? Así de dentro. Suspiros de España. Suspiros de amor Sus, su, suspiros Suspiros, suspiros Hoy por la mañana pasó en un caso que a ver qué me decís vosotros Yo no sé quiénes son más animales ¿Les personas o los perros? Hoy por la mañana voy con el coche tranquilamente con la furgo y bueno, como todos los días a la misma hora en el mismo sitio y a la misma hora como dice la canción y voy a aparcar y veo a un hombre a un paisano con un perro y el perro bueno, estaba con él en la cena cuando así de golpe el corrazo yo no sé qué él vio que yo iba y a ver iba despacio porque bueno yo una calle que no tiene salida yo donde el colegio que ahí al final das vueltas pero no hay salida y yo iba despacio bueno pero era las 8 menos 10 de la mañana que por ahí nunca hay nadie y yo no sé qué dijo el paisano al perro que coge el perro y sale así mirad tuve que pegar un frenazo un frenazo que menos mal que tengo las pastillas de freno nueves y los neumáticos agarren menos mal porque vamos y yo mira quedé pálida y quedé clavada en el sitio o sea digo yo pero bueno nada voy a y cojo bajo la ventanilla o sea doy la vuelta y bajo la ventanilla cuando llego a la altura del buen hombre hice así mire para él y le dije oh porque él me hizo una seña y dice ¿pa' qué paraste? ¿por qué paraste? dije ay madre ¿cómo no voy a parar? ¿qué hago? ¿tropello al perro? y dice no hombre no que no hombre que no que él marcha no se deja pillar dije no no claro que se ¿cómo no se va a dejar pillar? digo si no freno pillo y luego si lo pillo te voy a contar al paisano y al perro y luego a mí misma digo mira de verdad que no no lo entiendo yo voy con nevado por la calle y no soy perfecta porque no lo soy de verdad que no soy perfecta pero yo cojo y lo llevo por la correa y a ver no dejo al perro suelto ¿pa' qué cruce ahí y provoque un accidente? es que es que yo de verdad cada vez tenemos menos civismo menos de todo yo yo tengo que estar protestando todo el día tenéis que haberme llamado protestada porque paso el día protestando pero es que es que tengo que protestar porque no me queda otra otra salvación más que protestar y es lo que hay lo que hay esto oye no hay más protesto y tengo que protestar y tengo que cabrearme porque es que cada día hay cosas más raras cada día hay cosas más raras por el mundo bueno pues ya estoy aquí voy a llevar ya este hombre esto para el camión voy a dejarlo allí que lo necesita y con las mismas me voy a ir para casa y me voy a preparar que enseguida tengo que ir a hacer eso tengo menos ganas de hacerlo os lo digo de verdad tengo muy poca ganas de hacer la resonancia porque es que me es que me metes y ruido por la cabeza y esa postura tan incómoda estoy nerviosa estoy nerviosa de verdad que sí pero bueno hay que lo hacer hay que lo hacer porque para saber les hernias que tengo donde a ver porque si me producen ahí es la ciática o qué y luego esto del cuello que lo tengo nada que estoy como les maraques de machín para un día de aire en fin no me hagáis caso guapinos y guapines estoy muy contenta porque ya somos casi que 1500 casi casi nunca me lo hubiera imaginado estoy muy contenta tengo que agradeceros mucho a todos y a todos y estoy encantada con todos mis suscriptores con los mis compañeros bueno estoy encantada con todo el mundo porque siempre lo digo y lo diré youtube y una gran familia somos todos una gran familia porque ya nos hacemos como de casa ya estamos deseando vernos unos a otros yo a vosotros y vosotros espero que estéis deseando ver a mi porque yo estoy deseando veros a vosotros de verdad que sí y nada venga ya os dejo que ya voy a dar a estos tíos en brefín estos paisanos acaben con la vida de las mujeres de verdad será difícil vivir con nosotros pero con ellos todos los días nos tienen de romandela para adelante y para atrás de la ceca a la meca y venga bueno cariños míos venga ya no no vuelvo a decir venga porque soy muy pesado que os quiero mucho es que está pegando el sol y un sol con otro se deslumbra entonces no puedo quitar la gafa porque no os veo vale corazones chao nos vemos mañana con el próximo vídeo que ya de receta venga chao cariños chau